Muy buen día a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Pokémon Ark Sé que muchos de ustedes estaban ansiando este episodio con mucha mucha ilusión Y es que es cierto que tuve un retraso de algunos días Pero tuve algunos problemas el fin de semana que me impidieron traer la serie Pero ya estamos aquí chicos y el día de hoy me he preparado ciertas cosas para avanzarle más Y recuperar el tiempo perdido en la serie Para el disfrute de todos ustedes básicamente Así que antes de nada chicos recordar que a ver si podemos llegar a más de 1000 likes Me encantaría que para el próximo episodio cumpliéramos la meta Y también recuerden que en la descripción tienen los enlaces a los capítulos anteriores por si se los perdieron Sin más vamos a comenzar con un día lluvioso La verdad que el día, el clima y todo esto es lo más feo del capítulo Porque es que ya digo va a ser increíblemente épico el día de hoy Así que bien, lo primero chicos vamos a delimentarnos un poquitín Porque estoy bastante muerto de hambre Puse a cocinar en lo que hacía la presentación del video Y chicos, cosas importantísimas Iniciando, tengo bastantes créditos Tengo aquí 42 stacks de 5 Tengo 3 stacks de 25 12 créditos normales Y 4 stacks de 75 Y es que estuve farmeando, estuve matando bastante, bastante, bastante Con el Pokémon que conseguimos en el capítulo anterior Que fue el Raihorn Chicos, ¿qué creen? ¿Qué creen chicos? Nuestro Raihorn el día de hoy Es un Raidon ¡Wow! Vaya empicidad y vaya manera de comenzar el capítulo chicos Mi primera evolución La verdad es que no me lo esperaba Sinceramente si hubiese sabido que iba a evolucionar Me ponía a grabarlo Pero es que estaba jugando, farmeando un montón Matando un montón de Pokémon Para tratar de conseguir créditos y demás Y resulta que he evolucionado ahí En medio de la nada Cuando menos me lo esperaba chicos Está por nivel bastante ya arriba Es que mira todo lo que tengo de hecho aquí De la última repasada que me di por el farmeo Y es que de verdad Está siendo increíblemente épico chicos De hecho vamos a subirlos rapidito Nada más para que Para que se den un poquito el vistazo De lo que hace esto Es que es bestial chicos Es completamente bestial A ver, tiene buen daño Tiene un aguante regular Pero es cierto que hay que subirlo Aún más de nivel, ¿vale? Lo que sí es que es buenísimo Para farmear recursos, ¿vale? Es buenísimo tanto para frutillas Para madera, tach y todo eso Es muy, muy pero que muy bueno, ¿vale? Otra cosa, me comentó que hay Pokémon Que tiene ataques especiales Con la letra C Lamentablemente este no lo tiene Estoy apretando la C en este momento Estoy spameándola ahí a muerte Y no hay nada Entonces, simplemente esto pega así Pega ahí en plan con el cuerno ese Que tiene Y mira, es que pega bastante, bastante genial Pero bueno Por una parte Esta es la primera sorpresa del episodio Y chicos La segunda parte del episodio La segunda sorpresa Más bien, por decirlo así Es que muchachos Ya está en proceso La casa definitiva Vámonos rapidísimamente para allá Voy a tomar el pitjot, ¿vale? Porque recuerden que esta era nuestra casa principal O más bien nuestra casa Nuestra casa primeriza Por decirlo así Nuestro primer refugio en el que sobrevivimos Durante todos estos episodios Pero creo que ya es momento Ha llegado el momento de De emigrar a un nuevo hogar Un poco más amplio Con un mejor diseño A mí me encanta Me encanta Me encanta Construir el tema de casas A ver Pero en plan Un poco más detalladas En plan que se vean bien No soy muy fan de hacer casas de cuadros O sea, de cubo O sea, un cubo y ya Poner una puerta y ya, ¿no? La verdad es que aquellos que sigan las series antiguas de Dark Recordarán que Que guay Me encantaba Ahí diseñarme las casas Con un estilo bastante divertido Y básicamente He comenzado con ello, chicos Todo esto que ven aquí, chicos Es la plataforma La base Para lo que va a ser Nuestra casa definitiva Y lo voy a mostrar desde el inicio Para que vean Cómo se va a ir haciendo el procedimiento Y me van a acompañar A lo largo de todo esto, ¿vale? De primera Me he tomado el tiempo Para tratar de hacer los cimientos ¿Vale? Los foundations Al final Me he decidido a hacer la casa En la cascada Porque hubo muchos comentarios Que apoyaron la idea De la cascada La casa definitiva Y vamos a empezar a construir Por aquí, ¿vale? No estoy seguro Qué tanto lo vamos a expandir Qué tan grande va a estar Pero por ahora Es seguro que vamos a tener Esta plataforma La de ahí arriba Y posiblemente Una de aquel lado Si tal vez nos aventamos Un puente por ahí En plan épico Que atraviese la cascada Pero eso ya va a ser Planes o proyectos Un poco más A futuro, ¿vale? De momento Vamos a dejar aquí A nuestro sitio De nuestro compañero Y digo Todo esto ya está Me lo he puesto A hacer por ahí Previo a empezar a grabar Vamos a terminar con esto De hecho con esto Por aquí de una buena vez A ver si nos deja Porque Uff Ya saben que el arqui El tema de algunos pisos A veces llega a ser un problema Por ejemplo Esto que nos estamos encontrando aquí Que no cabe, ¿vale? Pues bueno Para esto Lo que tenemos que hacer Es construir unos de estos Y mira Pum Asunto arreglado Bueno, ni tan arreglado Porque la verdad es que se ve bastante raro Pero bueno Hay que adaptarnos, ¿vale? De hecho me falta uno Pero bueno Ahorita lo vamos checando Chicos, miren La cuestión va a estar así La casa Considero que va a ser En esta primer plataforma Tenemos nuestra rampita Y aquí va a ser una especie de A ver De piso Para poner los dinos La entrada de los dinos Va a estar por aquí Y bueno Por ahí estoy empezando a arreglar Una especie de escalera Para entrar por ahí Porque Cuando tengamos Pokémon de agua A ver Sé que se vería Epiquísimo Y súper genial Tener a los Pokémon de agua Aquí en la cascada En plan épico Pero chicos Esa entrada de agua Que tenemos aquí La verdad es que yo dudo Que los Pokémon pasen La verdad es que Mira, lo estuve chequeando Y o sea Tiene como 10 centímetros De altura de esa agua Y dudo que por ahí Pase un Pokémon De allá Aquí, ¿vale? Ese río Pues obviamente da Al mar abierto Y es genial Pero no sé si vayan a entrar ahí Entonces la verdad es que No me quise confiar Y hacer la casa arriba Porque como subimos A los Pokémon de agua Sería un poco Un poco loco Así que al final Me he decidido por aquí Ya iremos viendo Tal vez hagamos por ahí Una especie de De pequeña casa Aquí dentro del agua O ahí en el centro Que conecta nuestra casa principal No sé, ya iremos viendo Igual no corremos muchos peligros De que les hagan algo A nuestros Pokémon Cuando no estamos en la serie ¿Vale? Así que venga Vamos a seguir con esto Vamos a tratar de terminar Por aquí No, es con el 4 No sé qué carajo estoy haciendo Eh, no Este tampoco era Este es el 5 Eh, vamos con el 4 ¿No? Sí, ahí estamos Vamos a tratar de De hecho ni me van a alcanzar Ahora que me estoy dando cuenta Me van a faltar todavía Bastantes Dios, ya me harté De tener que poner de esto Y mira, es que no Es que todavía me faltan aquí Como 10 o 15 No estoy seguro Pero bueno chicos Eh, algo que también Ya me estaría preparado Para ir mostrando Es esto ¿Vale? Aquí lo vamos a poner En el número 4 Y vamos a ir viendo Cómo no lo vamos a apañar Aunque ahora que me lo pienso Quiero poner algunos de ventanas Eh, quiero poner de las de ventanas Porque también Siendo que se vería Bastante épico Y por lo cual Hay que ir limpiando Por aquí también Vale, hay que ir limpiando Todo esto por aquí Hay que ir limpiando Esto por aquí De hecho ahorita Me voy a traer al 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 ¿Cómo se llama? Al Raidon Para que me ayude a quitar Todo esto Esta piedra de aquí enorme Me parece que se puede quitar Con el Raidon Es buenísimo Para quitar El Raidon Me di cuenta Todavía no identifico Al 100% Que Pokémon es Que vino Pero Pero Me di cuenta Que el Raidon Es buenísimo Para el tema de la piedra Es buenísimo 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 Y déjame ver Cuántos me puedo craftear De esto Solamente dos Porque me va a hacer falta Fibra Vale Pues mira Vamos a tratar De conseguir esto Chicos Posiblemente por aquí Hago un ligero corte Y es que El Arc No sé Específicamente En el servidor Del mod de Pokémon Me da mucho lag A la hora de recoger Recursos También en pantalla Pierde bastantes FPS Pero Solo es a la hora De recoger recursos Cuando andas Haciendo otras cosas O construyendo y tal No se pierde tanto Y de hecho Esto no me pasa En servidores normales No sé por qué Solamente el mod de Pokémon Me da mucho lag A la hora de 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 tener esto Así que Si posiblemente Ven algunos ligeros cortes Será porque Quiero evitar todo esto ¿No? Y que ustedes vean El proceso un poco más rápido Bueno chicos Más o menos así va Ya el tema Por ahora Ya tengo Más o menos Planeada La estructura La cuestión Va más o menos así Estoy mirando Más o menos En donde van a llevar Ventanas Donde no van a llevar Ventanas Porque igual Tampoco quiero que sea Full ventana Sino Un poquito mezcladillo Para que se vea Ahí el estilo No el estilo Un poquito marcado Así que vamos a ver Si aquí yo creo que Vamos a poner esto así De este lado También me he planeado Que esto sea exactamente así Aquí le tuve que Expander un poquito Porque no sé Quería que tuviera Una sala un poco grande Una especie de rectángulo Y quería que fuese En este lado Así que le tuve que Completar ahí un poquitín Para que se viera Un poco mejor Aquí vamos a terminar Con esto De hecho ya tengo El piso que vamos a poner aquí En el centro Que nos estaba haciendo falta Y es que Son los problemas A los que te enfrentas En el arca A la hora de A la hora de craftear Y esas cosas Más bien de diseñar Y todas estas cosas Son unos problemillas A los que uno Se va enfrentando Básicamente Porque el tema del arca A veces es un poco complicado Arreglártelas Para que quede una estructura Más o menos bien A veces es un poco complicado Mira aquí De hecho vamos a alcanzar A poner otras ventanillas Para que se vea Así más o menos Ahí lo llevamos De hecho todavía nos falta Por acá Que no se nos olvide Hasta donde vamos a poner aquí A ver No sé si aquí De hecho tenía por aquí otro No sé si ya no lo tengo No, ya no tengo más pisos Entonces ya para Evitarnos problemas Vamos a cerrar esto Hasta aquí Esto hasta aquí Nos queda una ventana Nada más Podría aplicarla aquí Ahí está Para utilizarla Básicamente Y no se nos desperdicie Así más o menos Quedaría Nuestra casita Ya digo Aquí vamos a irnos Arreglando las cosas Ahora sí Vámonos para la parte De arriba chicos Que seguimos Con la construcción Por ahora Obviamente esto Lo voy a levantar Un nivel más arriba De las paredes Nada más De momento es La estructura Para que ustedes Lo vayan viendo Aquí arriba Voy a terminar Ahorita de llenar esto Y me gustaría Hacer una plataforma Para poner Dino No tanto con paredes Sino Con cerca La tipo cerca Esta que ya la tenía Por aquí Esta Vamos a poner De la Se llama Barandilla Barandilla de piedra Ya lo han puesto en español Así que voy a craftarme Unas barandillas Y vamos a craftearnos Los tíos que nos hacen falta Por aquí Así que A ver De dónde Podemos terminar esto Chicos Pues chicos Después de Todo un día Aquí en Ark Ya se Amanecía de nuevo Y bueno Les cuento Un montón de cositas Que ya Me he intentado Diseñar para aquí Para la casita Lo primero Vamos a terminar Con esto de aquí Lo primerísimo Esto porque Dios Lo que costó Esto llenarlo Como si fuera un rompecabra Cabezas Por otro modo chicos Ya más o menos Están las barandillas Me hace falta terminar Las de este lado Nada más Ya está la plataforma Más o menos bien Por la parte de la entrada Lo hemos dejado así Ya quitamos todas las rocas Que estaban Y iba a decir Entre estaban y había No sé que acabo de decir ahí El caso es que por aquí Va a ser la entrada Esto lo vamos a dejar Para más después Por ahora Ya está la plataforma Para dejar por aquí Un poquito de Pokémon Y chicos El diseño de la casa Quiero que vean esto Ya más o menos Mira cómo va Mira cómo va Esto va a estar genial Vale Por aquí El tema es La idea es que esté Una especie de de hecho Obviamente Tal vez lo hagamos No estoy seguro Si de piedra O de madera Vale Voy a ver cuál se ve mejor Es lo que más me llama la atención Que se vea mejor Esto de aquí Está sobrando Ahora que me doy cuenta Al final las quité Las de este lado Porque no valían para nada Y se estorban un poco De hecho Vean ahí cómo se ve Un poquito como encimado Pero bueno Así está bien Me gusta que se Que quede Lo más compacto Y digamos Lo mejor ensamblado posible Así que aquí va a llevar Un techo Que va a estar viendo Hacia allá Por decirlo así Y de este lado chicos Va a llevar un techo Que está viendo Hacia allá En este caso Ya tengo aquí Crafteadas Las últimas Estas que me hacían falta Que va a ser La de aquí Y la de acá Aunque esto No estoy 100% seguro De la altura ¿Vale? Porque mira Esto lo he hecho De 2 de altura Bueno más bien Por decir Vamos a llamarla De 2 de altura Y esto de 1 de altura Entonces aquí le hace falta Le hace falta más altura No estoy seguro Quiero ver cómo se ve así Y de momento Lo voy a dejar así ¿Vale? Si no Si cuando le ponga el techo No me gusta Pues ya lo cambiaremos Mi idea es que haya Un techo digamos De estos en plan así Con cono Triángulo Hacia ahí Viendo hacia allá Y otro viendo hacia allá Que es el de aquel lado Y que aquí Se junte ¿Vale? El problema va a ser Esta parte de aquí Esto de aquí No sé muy bien Cómo lo voy a adaptar Sinceramente No me queda muy claro aún Pero bueno De momento Vamos a dejar hasta aquí El tema de la casa Ya más o menos Está la estructura Ya fue un avance bestial El que le hemos dado Sinceramente Para otro episodio Que le dediquemos a la casa Ya solo será poner el techo Y bueno Adaptar por ahí detalles ¿No? Adaptar detalles en el techo Que a veces se complican Bastante en la construcción Por otro lado También lo de las barandillas Vamos a dejarlo ya por ahí Y lo de la entrada Ya digo Esto va a ser ya Como que hasta el final Ya cuando esté todo listo Y terminado Básicamente es lo que Vamos a ir trayendo ¿Vale? Entonces Voy a dejarme Todo lo que me esté Pesando ahora Demasiado La verdad Tengo aquí un montón De material Y todo lo que estoy utilizando Entonces vamos a tirarlo Básicamente todo Para que no nos estorbe nada Ahí está Y vamos hacia La Hacia nuestra Primera casa ¿Vale? Vamos hacia nuestra Primera casa Por ahora Es que miren Es que mira Mira como Es que esto pinta Esto pinta Una casa Señora casa Muchachos Venga vamos para casita Y vamos al tema De los Pokémon No lo podemos hacer Un capítulo Donde solo nos dedicamos A construir Y nada de Pokémon Chicos Les tengo Bastantes créditos Que estuve farmeando También con el Con el Raidon La verdad que está Bastante bien Es un Pokémon Que para aquellos Que estén jugando A Pokémon Ark O que O que estén iniciándose En un servidor De este estilo Es un Pokémon Que recomiendo bastante A mi me costó Mucho encontrar Uno que Que fuese Lo que yo buscaba Para primeros niveles No sé si sea el mejor Ojo Supongo que habrá Algún otro Pero es que es complicado Al principio Si no conoces Dices ¿Cuál elijo? No puedes desperdiciar Los créditos ahí En vano Y después Que no valga la pena Como a mi me pasó En la serie En algunas ocasiones Pero la verdad que El Raidhorn Es muy buena opción ¿Vale? Caridad precio Me gustó bastante Respecto a lo que me daba Entonces Evolucionó Y mira Ahora está bastante bien Para formar créditos A inicios Está de lujísimo De lujísimo Así que venga Vámonos al tema De los créditos Porque miren Lo que tengo todo por aquí ¿Vale? Voy a chequearlo Tengo Primero que nada Todos estos Vamos a A craftearnos ¿Dónde están los de 5? 42 42 de 5 Esto es un montón Pero un montón De créditos ¿Vale? Vamos a craftearnos Por aquí 4 de 75 Dios Y 3 de 25 Mira la altura De créditos La de créditos Que vamos a terminar aquí ¿Vale? Y vámonos directamente Hacia la máquina Porque para el día de hoy Tengo pensado Dos Pokémon Que quiero probar Que quiero probar Ya saben que A veces me pongo ahí A hacerme ideas Que digo A ver si me sirve Para lo que yo quiero Y les voy a explicar Les voy a ir platicando Cuáles son Algo que yo quería Con el Arcanine Y que no se pudo dar Espero Tengo fe En probar con El Rapidash Cuesta 350 Y a ver Mi ilusión Es que sea Como una especie De Como el tipo El Arcanine Que te puedas subir Y que corra rápido Que puedas moverte De un lado a otro Por tierra Farmear Créditos Etcétera A ver Un Pokémon Medio Medio bueno ¿Vale? Tengo Tengo ilusión De ese Como una opción Para el día de hoy Y una opción Para aire Que más o menos Igual Me gustaría Probar por ahora Sería Lo tenía por aquí Dejen recuerdo Cuál era Opción De aire Que también Tenía Planeado A ver Que ya se me olvidó Oh ya lo tengo Chicos Ya lo tengo Dios no me acordaba El Sighter Muchachos Cuesta 200 créditos Y el El Rapidash 350 Son 550 créditos Vamos a darle Su chance ¿Vale? A ver Me voy a Eso lo voy a dejar claro Me voy a ir Sobre todo en toda esta serie A por los Pokémon De primera generación Y posiblemente Algunos de segunda Que me llamen la atención Por ejemplo Los legendarios De Ente Y todos estos Tal vez Posiblemente A mí me vaya hacia allá Pero de primera Me voy a ir hacia eso Los nuevos Por ejemplo Como los de Alola Que hay algunos por ahí Y algunos otros Que sinceramente No conozco mucho Dudo incluirlos En la serie ¿Vale? Pero ya digo De cajón Todos los de primera generación Tienen que estar En esta serie Entonces por eso Es que me he ido Por Rapidash Y vamos a irnos Por Scyther El día de hoy ¿Vale? Por ambos Vamos a probar A ver que tal van Son 550 créditos Todas no se terminan De craftear Guau Justamente 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 Muchachos 600 créditos Guau Increíble Vámonos a los Consumibles Vámonos por aquí Y vamos primero que nada A por el Rapidash ¿Vale? A ver chicos Me estoy dedicando A probar Pokémon Porque no conozco La serie No me he visto Muchos videos Por YouTube De todos los Pokémon Y que es lo que hacen Entonces Estoy probando Me estoy llevando Mis propias experiencias De esas primeras veces Y básicamente Por eso es que Lo estoy haciendo así Entonces vamos a Vamos a checar Hasta el día de hoy Y a ver si Algunos de estos Son increíbles Y nos ayudan Nos apoyan muchísimo Así que Venga a ver No tarda mucho Estoy emocionado A ver Con que por lo menos Algunos de estos Me sirva Para poder seguir Matando más Pokémon Por eso me doy Por bien servido Porque ya de ahí Vamos a ir probando Otros Probando otros Y probando otros Yo creo que Para el próximo episodio Nos vamos a por Alguno de agua Tal vez A ver Un Pokémon de agua Que también me estaría Bueno probar De momento Ya he estado probando Algunos de tierra Ya este va a ser El segundo de aire Diría yo que Scyther Debe de volar ¿No? O sea no sé A ver yo digo ¿No? No sé Yo digo que debe de volar ¿No? En En Se supone que Que vuela Entonces vamos a Vamos a probarlo chicos Ya casi está Y más ilusión Yo digo también Probar posteriormente Uno de agua A ver que onda Vamos a tirarnos Por aquí todo esto Para que no nos haga Mucho estorbo Ahí así más o menos Y ya los tenemos chicos Ya los tenemos Vamos a poner por aquí Rapidash Y nada más Que el Scyther Termine Dios Quiero probar Mis nuevos Pokémon Venga va Venga va Venga va Nos ahorraron 50 credititos Que ya los tenemos Estamos almacenando Para otro próximo Otro próximo episodio De la serie Y venga chicos Vámonos para afuera Y preparados Chicos Preparados Para lo que se viene A ver Vamos a ponernos por aquí Primero 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 El Rapidash ¿No? A ver Vamos a consumir Pum Pum Hola ¡Dios! ¡Está enorme! ¡Dios! ¡Es bestial! Es que mira Yo creí que este estaba grande Pero es que ves un Rápidas Y dices ¡Dios! Nivel 20 Montar Perfecto 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 Vamos a checar stats 1400 de salud 600 ¡Dios! ¡Dios! ¡2000% de daño! ¡Lol! 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 Vamos a entrar aquí Chicos Vamos a entrar aquí Let's go ¡Oh! ¡Dios! El Rapidash A ver Venga va chicos Venga va ¡Uh! A ver Vale Esto pega Sí Vamos a checar Ataque especial Si tuviera Vale No tiene ataque especial Según por lo que se Me dijeron que es con la Con la C Y no sé si estoy troleado O realmente es que tampoco Ninguno de los que he tenido Tiene No sé Chicos Vamos a probar esto La verdad que estoy emocionado Mira Es que Dios El Rapidash Es que es bestial chicos Es bestial No sé ustedes Pero a mí Es que a mí Es que es increíble Es increíble ¡Oh! ¡Bobros! A ver Uno dish de estos A ver ¿Qué onda? ¡Uf! A ver A ver A ver Voy a ponerle un poquito A la vida ¡Wa! ¿Qué? ¡Wa! Acaba de subir mil de vida chicos ¿Qué carajo es esto? A ver si farmeé un poco aquí De cuánto Quiero ver cuánto le pego A algo A ver Eh no le pego Wtf ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no pega? ¿Qué? ¿Tiene dos mil de daño Y no pega nada? ¿Hola? ¿Qué? No me digas Que nomás es para farm Que no Ni siquiera tiene nada Acá de farmeo ¿Qué carajo? ¿Por qué no pega nada chicos? Wtf ¡Hola! ¡Hola! ¡700! ¡Hola! ¡700! ¡700! A ver Lo voy a subir más No sé Velocidad Velocidad Sobre todo Voy a tener mucha velocidad Quiero que se mueva rápido Vale chicos A ver Venga Es que a ver Cuesta trabajo pegar eh Ya pegó una vuelta Pero ¡Hola! ¡700! ¡Pega esto! Es bestial chicos Es jodidamente épico Pero no es que le cuesta eh Tienen que estar a cierta distancia O no sé qué es lo que pasa Mil Le acabo de sacar mil A un volvasor Oh my god Vale A ver ¿Qué tal farmea? ¡Hola! Que sí farmea chicos Que sí farmea ¡Dios! Vaya Muy buena opción chicos A ver El único pega que hasta ahorita Le estoy viendo Es que Es un poco raro A la hora de pegar No sé Como que está muy alto Como que no alcanza A darles bien Quizás sea cuestión De irle agarrando Un poquito el tema Y saber más o menos A qué distancia Calcularlo Y que ya no te cueste trabajo Pero Dios eh Ojo Ojo Vamos a ponerle por aquí Un poquito a esto Y a la speed Ya ves que la speed Me interesa mucho Un poquito más a la vida Ahí estamos Vamos con el slider chicos Me tuve que salir Y volver a entrar del juego Porque no sé Tiene este Este modo todavía El bug de que Cuando te bajas Algunas ocasiones De los Pokémon Te buguen el suelo Y te quedas como flotando Y como medio cuerpo Bajo tierra Y medio cuerpo arriba Y aún no sé Cómo solucionarlo Si alguien de aquí sabe O alguna vez lo vio Por algún lugar Y sabe Cómo arreglar ese tema O cómo evitar Que te bugues A la hora de bajarte De un Pokémon Ya símelo por comentarios Que me ahorrarían Bastantes veces Que me tengo que salir Del juego Y volver a entrar Dios Bueno Seguimos con lo que comentábamos Chicos El Scyther El Scyther Chicos preparados Tres Dos Uno ¡Dios! ¡Dios! ¡Es enorme también! Bueno A ver No tanto como el Rapidash Pero está más o menos Del vuelo Del Raidon Está más o menos Del vuelo del Raidon Nivel 13 Dios El otro era nivel Igual bien bajo Ya subió a 47 Vamos a checar stats Vamos a checar stats 800 de salud Dios Lo que pega ¿No? What the fuck Oye ¿Por qué está tan ¿Por qué está tan eso Tan OP? ¿Lol? No sé A ver ¿Cuánto carga? 300 Uf A ver El tema del Peso de 300 Vale Peso 100 ¿Se puede montar? 3, 2, 1 Let's go ¡Wow! Es que sí puede volar Chicos Esto es epiquísimo ¡Uh! ¡Uh! Mira chicos Miradme 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 Es que esto es bestial Esto es brutal A ver Esto pega Bien Y ¿Tendrá ataque especial? Dime que sí No En serio Tampoco tiene Chicos De verdad No sé si es con la C La verdad es que No tiene Con la C No hay nada Carajo Solo pega así A ver No camina Igual en el Igual en el piso Flota No de hecho Si camina No puedes correr No puedes correr Así que lo mejor Es que Te deten Lo mejor Es que Salgas del Del aire Y vayas Para allá A ver Vuela medio lento Más o menos Pero hay que calarlo Hay que calarlo A ver si este no tiene tantos fallos Para la hora de pegar Porque el El rápida Ahorita ya vieron Como que a mi me costó Un poquitín Atinar los primeros Golpecillos A ver Vengan para acá Adiós A ver Vamos a ponerle Yo creo que aquí Un poquito a la vida La energía La vida y la energía Yo creo que sí Lo que más me interesaría Por ahora Y un poco a la velocidad La velocidad Para que nos vamos Un poquitín más rápido La verdad es que sí Me interesa Ahí estamos Y vamos Mira, mira, mira Adiós Uy Alguno le saca Más que otros Mira Adiós 624 A ver este Algo que es buenísimo De tener un Pokémon Volador Que además Sirva para pelear Es que Te encuentras Algo que no sabes A ver Algo que desconoces Que puedas tú ganarle Como en el caso De los De los Neintals O algo así Que no sabes Si le vas a reventar Llegas Le pegas Ves que tan bueno Le haces daño O que tan Que tan potente Es el enemigo Y si ves que no Pum Sales volando Y ya Entonces vamos a hacer La prueba chicos La prueba de fuego Y con eso vamos a dejar El capítulo del día de hoy Hay que estar peleando Con un Greninja No sé si valga la pena Entrar ahí Venga, vamos a entrar Adiós Neintals 84 Adiós De un golpe Que se siente Maldito estupidísimo Y usted Pum 932 Greninja Nivel 100 Elag Elag Dios Da mucho alaja La hora de De farmear Da mucho alaja La hora de farmear 75 créditos Pero no sé si fue El Greninja O fue el Neintals La verdad No sé cuál fue El que me dio eso Vamos a ponerle más A la vida Y el Sighter Me está gustando mucho más Que el Rapidash Por el Rapidash Su fallo de pegar Y mira Adiós Ahora no lo maté Pasa 224 A ver Nah Pues no El Greninja Es el de 75 créditos Me parece Buenísima Buenísima Hemos conseguido Más de 500 créditos Nada más En esta pequeña pasadita Con el Sighter Y bueno Igual con el Rapidash Que le hemos jugado un poco Pero chicos De verdad El Sighter La mejor inversión Que he hecho hasta el momento Ha superado obviamente Al Righorn Que subió ya Que evolucionó y todo El Rapidash Es buenísimo Corre también bastante Aguanta un montón Y tiene un daño bestial Pero ese fallo De que no Como que no pega muy bien O falla O como que está muy alto No me A ver No me gusta del todo En una pelea Pues debería significar Que no le pegues tú Y él si te pega Y te reviente No, no sé Dependiendo contra qué Pokémon Nos enfrentemos Más a futuro Pero el Sighter Vuela Vuela Te podrías Con esto Evades Cosas que estén abajo Y que te quieran pegar Y además Es que pega un montón Es que es genial Es bestial el Sighter Chicos Así que nada Vamos a llegar hasta aquí Este capítulo Ya saben chicos Reventar ese botón de likes Para el próximo episodio Hicimos parte de la casa Definitiva Y conseguimos dos nuevos Pokémon Bestiales Para el próximo A ver si terminamos la casa Y hacemos nuestra mudanza ¿Vale? Para el próximo episodio Hacemos nuestra mudanza Y ya igual ponemos Nuestros Pokémon En nuestra casa final Así que chicos Nada Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Se viene más de Pokémon Ark Y de más videos en el canal Todos los días Suscríbanse para más Y nos vemos como siempre El día de mañana O en alguna Nuevo video Un saludo a todos ¡Woo! Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!